Buenos días, esta mañana vamos a ver sobre un ambicioso proyecto cuyo nombre lo dice todo, Galápagos Verde 2050, y que es lo que primero se nos viene a la mente a todos nosotros, a los ecuatorianos y no ecuatorianos, que conocemos Galápagos, una fauna única en el mundo, hermosa, una flora única en el mundo, y tenemos el privilegio de tener varios géneros endémicos, pero también tenemos un socio ecosistema, que significa esto, que también tenemos una población en las islas, vivimos más de 30 mil personas, y es el hogar de muchas personas, como el mío, yo también vivo en las islas Galápagos hace más de 20 años, por lo tanto, tenemos también muchos problemas que resolver, y no Galápagos Verde 2050 no tiene un nombre simplemente porque quisimos darle, esto viene desde el 2050, a partir del 2050 existen publicaciones, predicciones, en donde a nivel mundial, debido al cambio climático, va a haber la extinción de muchísimas especies, nichos ecológicos y más, Galápagos no es la excepción, es por eso que Galápagos Verde 2050 es una utopía real, real que la estamos cumpliendo ya en las islas Galápagos, el crecimiento poblacional es muy notorio, y podemos visualizar cómo cada cuatro años la población ha ido creciendo, un ejemplo en una isla, Puerto Ayora, en cómo ha ido creciendo la población, pero también tenemos más de 200 mil visitas de turistas, porque todo el mundo nos visita, las islas tienen siempre turistas, y esto también ha hecho que actualmente podamos decir que tenemos más del 60% de plantas, por ejemplo, plantas que están amenazadas. Galápagos Verde 2050 es un proyecto de investigación científica que combina la investigación pura, aplicada y acciones para contribuir al bienestar también de la población, está dividido en dos líneas de acción, la primera, restauración ecológica de ecosistemas, que tiene que ver con los ecosistemas degradados y especies amenazadas, especies en peligro de extinción. Y por otro lado, recordando la población, también trabajamos arduamente en prácticas experimentales para la seguridad alimentaria, algo muy importante y necesario, todo utilizando tecnologías ahorradoras de agua, porque en las islas tenemos un grave problema, la escasez del agua. Bajo este contexto, utilizamos tres tecnologías ahorradoras de agua, que nos permiten trabajar en la restauración de ecosistemas degradados, pero al mismo tiempo nos permiten apoyar a la comunidad, apoyar en prácticas agrícolas sostenibles, en una línea de tiempo real, en tres fases, la primera ya la cumplimos, la primera fue del 2014 a finales de 2017, la segunda la iniciamos y va hasta el 2027, y la tercera hasta el 2050. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Hemos logrado mucho. Y aquí viene todo esto que muchas veces pensamos que no es posible. Todo absolutamente es posible. Podemos visualizar en agosto del 2014, por ejemplo, una meta muy ambiciosa, hemos restaurado el 100% de una mina de material petro, la primera en el mundo. En el 2017, cuando terminamos la primera fase, en un lugar en donde no era posible ni siquiera sembrar un árbol, ahora es, esto es Galápagos Verde, 2050. En la isla Valtra, por ejemplo, una isla completamente alterada, estamos trabajando en varios, en la restauración ecológica de la isla, una isla en donde hemos reportado un milímetro de precipitación al año, y estamos trabajando ya en la restauración de esta isla. En Plaza Sur, en el 2014, registramos aproximadamente 300 individuos de cactus y cero regeneración. Actualmente hemos triplicado la población y tenemos más de 500 cactus que son muy importantes para, por ejemplo, para una de las especies ingenieras del ecosistema, que son las iguanas terrestres. Entonces, esto y muchísimo más trabajando con especies que están en peligro de extinción, de varias islas remotas y también islas pobladas. Finalmente, las prácticas agrícolas sostenibles para la seguridad alimentaria, trabajamos con huertos ecológicos, con la población, con los niños, y estudios de factibilidad que nos permiten conocer que por cada dólar invertido vamos a obtener un dólar con 12 centavos. En términos de ahorro y pensando en la escasez del agua, es un logro sumamente grande. Y, obviamente, no podemos dejar de trabajar con la comunidad. La comunidad local, hemos producido el primer libro trilingüe, en español, inglés y quichua, en donde le decimos a la gente y al mundo entero que debemos utilizar plantas endémicas de cada zona, en nuestros jardines, por ejemplo. No tenemos por qué sembrar. La gente no viene del otro lado del mundo a visitar las islas para ver especies invasoras. Viene a ver lo único que tenemos en las islas. Y este proyecto es sostenible. ¿Por qué? Es sostenible porque trabaja con la comunidad. Sostenible porque hemos logrado ya integrar en los planes operativos de instituciones públicas varios de los objetivos y están trabajando con nosotros. Es sostenible también porque hemos logrado también autofinanciar, estamos por lanzar el programa Adopte una planta que nos permite también tener sostenibilidad, dinamiza la economía local, lo cual es súper importante, y además la conservación del capital natural. Todo enmarcado de la mano con la comunidad y no debemos olvidar jamás de toda la gente que nos apoya. No olvidemos tampoco que la naturaleza no depende del ser humano. El ser humano necesita de la naturaleza y por eso debemos conservarla. Muchas gracias.